... Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí, hoy lunes, qué alegría da decir que el Hércules lleva 6 puntos de 6 posibles, 2 victorias en los 2 primeros partidos y verle ahí arriba en la segunda posición, empatado con el Conquense, los dos únicos equipos que cuentan sus partidos por victorias. Y después de haberlo hecho en uno de los campos más duros y más difíciles que se va a encontrar en segunda B, el del Villarreal B, otro de los a priori, Gallitos y de los candidatos a estar entre esos 4 primeros que optarán al ascenso a segunda división. Fue un partido que se decidió como el primero frente a Lontillent en el tramo final y para despedazar, para hablar un poquito de todo este partido, de cómo fue el choque entre los del minisubmarino y el Hércules, tenemos hoy Tertulia con varios de nuestros amigos, empezando a mi derecha con Carlos Bartual. Carlos, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. A mi izquierda, Dani Rodríguez, buenas noches. Muy buenas noches, Aidor. Colegiado, Juanjo Chacón, buenas noches. Yo siempre a tu izquierda, muy buenas noches. Nos falta uno, como pueden comprobar, es el invitado sorpresa que llegará enseguida. Vamos a empezar por el resumen de esa primera mitad en la que el Hércules mostró un dominio sobre el conjunto local, sobre el Villarreal B, que sin embargo se marchaba con el 0-0 en el marcador. Eran los primeros instantes, por cierto, ahí están, Carlos Bartual y Dani Rodríguez en la última fila. Espectadores de lujo en ese partido, ambos 300 desplazados hasta el mini-stadie de Villarreal, donde, bueno, pues se nota que esa buena sintonía, esas buenas sensaciones que hay en el Hércules están calando en la afición. La primera fue para el Villarreal B, pero casi casi un espejismo. Ahí la tenemos, era ese primer lanzamiento, mordidito, sencillo, a las manos de Ismael Falcón, del que también hablaremos luego. Veamos ese recorte y ese intento de lanzamiento a portería. A partir de ahí, el dominio fue absolutamente del Hércules. Un Hércules que mostró una muy buena imagen en estos primeros 45 minutos, con varias ocasiones de mérito. La primera, esta, en la que el jugador del Hércules llega a esta línea de fondo, ese Juan Juan Nieto, sin embargo, acaba perdiendo el balón, marchándose por línea de fondo. Luego llegaría una nueva. Esta jugada, hablaremos hoy luego de ella, colegiado, porque ahí se pita falta y es un poco justa. Sí, a ver, a ver. Ahí tenemos esa repetición. Se levanta un poco el codo y... Pero poquito y el árbitro... La verdad es que... Esta es muy clara, esta es muy clara. Muy sopa, pero... Esta de Chechu, clarísima. El remate de cabeza, muy picado, se acaba marchando por encima del travesaño. Y ojo a esta, porque si la anterior había sido clara, esta de Carlos Fernández también lo era. Llegaba casi sin gasolina y al final el tiro le salía flojito. El portero sacaba ahí un buen pie para evitar el 0-1. Eran momentos en los que parecía que el Hércules dominaba a placer ese primer tiempo. Seguían los ataques del conjunto blanque-azul. Y aquí llegaba una nueva. Y de nuevo para Chechu, ese balón que acaba sacando. Qué buena mano saca Joan, el portero del Villarreal B. Que nos iba a decir que después de ser el hombre del partido en la primera mitad, iba a ser el hombre del regalo en la segunda parte en el descuento. Ahí vemos qué buena mano saca. Prácticamente cuando el partido ya se marchaba hacia los últimos instantes, volvía a asomar el Villarreal B, que no había aparecido prácticamente en toda la primera mitad, con ese lanzamiento que se marcha desviado por poco. Este era el primer tiempo. ¿Con qué sensaciones os ibais al descanso los que estabais allí? Pues la verdad que era increíble que el Hércules no fuera ganando al descanso por lo menos 0-2, viendo las ocasiones que tuvo, los dos mano a mano y el remate de Chechu en área pequeña. Y un detalle, el Hércules siempre que ha visitado el campo del Villarreal B, sí que es cierto que no ganaba desde la temporada 14-15 con un gol de Inminiano 0-1, pero siempre se había caracterizado por hacer buenos planteamientos tácticos contra el Villarreal B, pero el marcador siempre lo habían remontado, casi siempre se había adelantado y luego lo habían remontado. Ayer el Hércules hizo una cosa muy importante que hemos visto en el resumen, que fue la capacidad de robar en el centro del campo, en las transiciones del Villarreal, y hacerle un contragolpe en cuatro o cinco toques, plantarse delante del portero del Villarreal. Yo creo que eso fue una clave importante. Y luego la segunda, que el equipo, pese a dar un bajón físico en la segunda parte, que siguió muy serio en defensa porque el Villarreal B, si no llega a ser por el gol a balón parado, no llega a ser gol. Y entonces realmente el Hércules transmitió una sensación de que pudo haber perdido el partido después del empate, pero realmente no dio sensación en casi ningún momento que lo podía haber perdido. De hecho, para mí la victoria fue justa. Dani Rodríguez, otra temporada hubiéramos dicho. Después de lo que has perdonado en el primer tiempo, este partido se te va a escapar. Probablemente lo hubieras pagado, pero este Hércules está bendecido, está tocado por esa varita mágica, y todo lo que antes no salía o salía mal, pues ahora está saliendo bien. Respecto a la primera parte, me pareció un muy buen Hércules. Dominó prácticamente durante los primeros 45 minutos. El Villarreal solo tuvo dos disparos desde fuera del área, pero sin ningún tipo de peligro. Y el Hércules sí que tuvo, yo las contabilicé como tres bastante claras, y luego todas las llegadas que se generaron, sobre todo por la banda derecha, entre Juan Juanita y Paul Ruggé. La verdad es que crearon mucho peligro y no tuvieron ese acierto en los metros finales, pero sí que hubo un dominio y yo lo que destaco es la presión intensa durante los 45 minutos. El Villarreal sacando el balón desde atrás perdió un montón de balones por esa capacidad del Hércules de presionar arriba, con ese 4-4-2 entre Carlos Martínez y Chechu Flores. La verdad que robaron bastantes balones, y luego también muy buena la ayuda de los mediocentros de Fran Miranda y Diego Benito. Y en el debut, perdona, de Fran Miranda, la verdad que muy bueno, sorprendió para ser, llevar poco tiempo en el equipo, muy bien. No, no, es que el hilo de Fran Miranda a mí no me sorprendió, porque es un buen jugador ya desde los tiempos del Alcoyano. Para mí era uno de los fichajes que más de una vez lo intentó la temporada pasada y no lo consiguió. Volviendo al partido, pues nada, apoyar lo que ellos incluso lo vieron en directo, yo me tuve que conformar viéndolo por televisión y sufriendo un poquito los comentarios de los comentaristas de Toni Alegre, un mítico de Renault, y su compañero. Pero bueno, intenté evadirme y él, el club, la verdad es que hizo un excelente primer tiempo, debió de irse como vino con la ventaja de un gol, porque tuvo tres ocasiones, pero nos pasó algo como el día del Montinien, que creamos muchas ocasiones, hay mucha llegada, Carlos Martínez creo, para mí en su momento es el mejor fichaje hasta el momento que ha hecho el Hércules, solo llevan dos jornadas, pero nos falta definir, para habernos ido al descanso con algún tanto ventaja, definición que luego menos mal emana, luego lo haremos, abrió la lata y nos puso el partido en franquilla para la victoria, que llegó como llegó, pero bueno, que los goles igual valen, como el de Jorge Nieto, que como el de Maná. Luego hablaremos de los comentaristas, si queréis, antes nos vamos a marchar al segundo tiempo, porque se iba el Hércules con ese 0-0 en el marcador, y obviamente había cierta sensación de que se había perdonado, y así comenzaba esa segunda mitad, en la que el Villarreal estaba siendo ligeramente superior, al menos tenía más presencia, e intentaba equilibrar, ahí teníamos la primera ocasión del Villarreal con una gran parada de Ismael Falcón, también hay que decirlo, se habla cuando el futbolista falla, también hay que decir que en este caso Ismael Falcón estuvo muy bien, muy acertado, con esa mano que evitaba el primer gol del partido. Jugada de estas que el año pasado hubiera acabado en gol, a Trompicones se lleva el futbolista del Villarreal B, ese balón lo acaba centrando, saca bien ahí Falcón, y finalmente el balón se acaba marchando a saque de esquina. Eran momentos en los que parecía que había cambiado un poco la tendencia, y que era el Villarreal B quien dominaba, veíamos de nuevo ese lanzamiento, se lo acaba encontrando Falcón, bien situado, y el Villarreal empezaba a tener la sensación de que estaba perdonando al Hércules con esas jugadas. El balón largo, aquí protestó Carlos Martínez fuera de juego, lamentablemente, la imagen no nos permite ver si arranca en posición antirreglamentaria o no, y aquí está un cambio que va a cambiar muchas cosas, nunca mejor dicho. Entraba Estefán Emaná y sustituía al mejor jugador del partido frente a Lontillent. Y lo que son las cosas, esta es clarísima para el Villarreal, es muy típica del Hércules, y sin embargo lo que va a pasar no es típico del Hércules. Esto es un escándalo. El balón que le pone Carlos Martínez a Estefán Emaná, que ni siquiera define perfecto, le pega mordida, pero le sirve para marcar ese 0-1. Es mejor el pase que el gol. El pase es un escándalo, el baile también, es un escándalo. Muy FIFA el baile, muy celebrado. Ahí vemos el remate de nuevo, parece que le pega como mordidito, que el balón le bota mal al portero justo delante, y acaba convirtiéndose en ese primer gol. En cualquier caso, el pase de Carlos Martínez es sencillamente espectacular. A partir de ahí, un balón perdido en ataque por el Hércules va a significar esta contra del Villarreal B, muy bien conducida, y la falta de Fran Miranda, que no se atreva a dejar en uno contra uno al defensor, le hace la falta justo en la frontal. Luego nos detendremos más ampliamente en la falta. Pedían penalti por ahí. No, no, los narradores de la televisión pedían penalti. Ya le pusieron los realizadores la repetición para que vieran que la falta es justo fuera del área. Está fuera, fuera del área. Pero, lo que son las cosas, por el palo de Ismael Falcón, se iba a colar ese balón, que significaba el empate que nos dejaba un poco con la miel en los lámios, porque empezábamos a pensar que se nos había escapado un partido que estaba bastante controlado. Ahí vemos la jugada. Mucho espacio deja Falcón, luego lo hablaremos. Además, el minuto que era 85, pues daba pie a que hubiese sido el resultado definitivo. Y esta es la jugada del 1-2. El ataque de Paul Roger, que remata como puede, a punto de caerse. Ahí corre. Y llega este córner. Estábamos ya pensando que esto se iba a acabar así. Y este balón es para no creérselo. Es decir, son cosas... No nos vamos a cebar demasiado con el portero, que por cierto fue el mejor del Villarreal en la primera parte, evitando los goles del Hércules. Pero ese resbalón le va a costar la victoria. Fijaros. 92-35. Madre mía, el portero, tierra, trágame después de ese resbalón. Resbala. El balón, de todas formas, parecía que le iba a pasar por encima. Parecía que le iba a pasar por encima. Y cuando quiere retroceder y ponerse bien, es cuando se cae... De hecho, él hace así como diciendo... Espera, que es mío. Claro. Que es mío. Lo cojo yo. Lo cojo yo. Sí. Espera que me voy a ir. Y lo cogió dentro. No, no, lo cogió, pero lo cogió dentro de la red. Se lo tuvo que parar la red. De todas formas, si él, en vez de dejar botar el balón, porque una vez deja botar el balón, ya tiene problemas a la hora de retroceder, porque no es un resbalón, es un tropiezo. Pero es que si en vez de dejar botar el balón directamente a un blocaje va al suelo y pone el balón en movimiento, esto no pasa nada. Pero por querer jugar todo con los pies, al final eso es lo que ocurre. Así se acababa el partido. Por cierto, ese mismo hábito, Pito, la temporada pasada, perdimos, ayer ganamos. Bueno. Y que los hábitos no influyen para nada. Bueno, sí, sí. La temporada pasada, además, se perdió en el último minuto. Más o menos. La jugada muy mal defendida. Así se acababa el partido, animaba a Diego Benito, al portero del conjunto local. Y vamos a aprovechar para saludar a nuestro amigo, nuestro invitado sorpresa, Oscar Montecas. Ilustre, ilustre. ¿Qué tal, buenas noches? Buenas noches. ¿Qué tal? Ya que estás aquí, oye. He llegado un poco tarde en Villarreal, pero bien. Nos haces, te iba a preguntar por el segundo tiempo, pero ya que estamos, si quieres hablar de primero. Estuviste en... Buen partido, fue un buen partido. Yo creo que es un partido que permite confirmar un poco todas las buenas sensaciones que venía dando, de las que venía dando muestra el equipo durante la temporada y en el primer partido, el partido de la primera jornada. Y con la pizca de suerte que tienen, pues eso, los equipos que no son buenos, sino son mejores. Es decir, los campeones. Es decir, los equipos que están arriba, como dice Mallorca, que van encadenando triunfos, triunfos, que luego tendrán su mala racha seguro, pero con ese cerrón, ese colchón, pues podrán mantenerse arriba. Es fundamental en esta categoría, lo sabemos, y no lo hemos disfrutado nunca, ser campeones de grupo, porque te das dos opciones, aunque a veces no sirve de nada. Me pregunten a Cartagena, por ejemplo. Si no puede ser primero, pues mejor ser segundo que tercero, aunque Villarreal está ahí y fue segundo año pasado y el Che está en segunda y fue tercero, porque siempre es importante, con más opciones tienes, cuanto mejor o más arriba quedes en la tabla y, por tanto, pues fenomenal. Somos co-líderes ahora, pues hombre, a ver si nos jugamos el liderato con el Conquense. ¿Cuándo jugamos? En diciembre, ¿no? Vamos a ir a Cuenca, creo. En la Fuensanta, que le han dado la vuelta al campo, además, es una cosa muy rara. No, el campo está completamente remozado. Porque era así, lo han puesto así. El campo yo no lo he visto, pero me han comentado que se ha quedado muy bonito el campo. Va a ser una salida interesante la del Conquense, pero no me quiero saltar el discurso de que estamos en septiembre, primer fin de semana de septiembre, y estamos hablando de que cuando se va a jugar el Hercule es el liderato. ¿Os creen ya enlucubraciones primero o segundo? La ilusión, como dice Paraguay. Cambiamos euforia por ilusión, pues ilusión. Sí, pero bueno, esto es querer pasar de septiembre a diciembre en diez minutos. Eso es querer pasar a la eliminatoria de campeones. Eso no es disfrutar, yo creo que este año la segunda vez no es muy de disfrutar, aunque bueno, estamos viendo cosas buenas. Ayer nos llevamos un alegrón. Y el Hercule, bueno, si juega los partidos como hizo la primera jornada de Recope, por lo menos vamos a disfrutar. Si vas primero, disfrutas. Bartual, análisis de ese segundo tiempo. Bueno, pues la verdad que se equilibró un poco las fuerzas. Yo creo que el Hercule, la tendencia que estaba siguiendo los segundos 45 minutos, lo estábamos comentando, es que el resultado, una victoria, la verdad que no tenía nada que ver con la primera parte. La primera parte el Hercule daba la sensación de que no iba a perder el partido y la segunda parte, pues sí que lo podía perder. Pero lo que es el gol, los dos detalles, que es el fútbol de detalles, el 0-1, luego el empate con un solo empate evitable, porque si te mete el gol por encima de la barrera, pues te mete el gol por encima de la barrera y es un golazo. Pero por tu palo, pues siempre se va a señalar más al portero que al lanzador. Y sí que es cierto que esa suerte que tiene Juanjo Nieto en el disparo, pues no era normal. No era normal que el Hercule hubiera metido un gol así, pero lo mete. Y la definición de maná me parece hasta mejor incluso que las que hacen Chechu y Carlos Martínez en la primera parte. Es mejor porque acaba dentro. Hombre, claro. Eso seguro. Es que maná, no es justo. Maná es listo y la mete muy bien. El remate es muy bueno. Un poco con la piedra. Con la piedra que le da movilidad, creo que. El control, el primer control lo hace con la cabeza o con la espalda, ¿no? Pues parece que con la espalda, pero que le beneficia al líder en carrera. Es un remate de cabeza de un topo que había ahí, porque el balón hablaba muy raro. La definición de maná va con mucha intención de colocarla ahí pegadita al palo. Y estos que también lo vimos en directo, lo estábamos comentando Dani y yo, por no acabar la jugada, es una jugada que el Hércules hace una posesión larga. El balón le llega a Chechu, pierde el balón y esa contra que obliga a Fran Miranda a hacer la falta que iba a ser el empate del Villarreal. Quitando esa acción, el Villarreal es que era dominador del partido, lo que pasa es que el gol lo había puesto el Hércules. Fijaos ahí el detalle. Falcón da un paso a la izquierda respecto a la barrera y respecto a su palo. Y hay una distancia considerable entre el portero y el palo corto. Desde atrás se veía una distancia, como estamos diciendo, bastante grande. Y de hecho, la grada le recrimina a Falcón que le está avisando que la barrera no está bien colocada. Yo creo que no está bien colocado él, porque él se queda en el medio y tú cuando tienes una falta a tan corta distancia, tú tienes que quedarte en tu palo y si el jugador es capaz de superar la barrera con un toquecito muy sutil y clavártela por la escuadra, pues aplaudes y ya está, pero por tu palo no te la puede meter. Checho y Juanjonito son muy expresivos, abriendo los brazos, me diciendo, ¿qué pasa? Y Nani le hace el gesto. Si os fijáis en las imágenes, Checho y Juanjonito son expresivos. Y Nani le hace el gesto de que hay un hueco así. Luego la veremos más detenidamente, como nos pedía nuestro amigo Manzanec que ayer vía a Twitter, así que lo vamos a hacer como tal. Y luego veremos la jugada en la que Falcón, que por cierto, salva nada más arrancar la segunda parte del equipo, hay que decirlo todo, hizo dos paradas de mucho mérito, pero en esa jugada, luego la analizaremos. Vamos primero con lo que se queda Dani Rodríguez y el colegiado de este segundo tiempo. Pues en la segunda parte sí que es cierto que el Villarreal B empezó los diez primeros minutos, sobre todo sí que fue bastante superior al Hércules, el Hércules sí que le costó más entrar en esa segunda parte, pero fue capaz de neutralizar todos los ataques del mini submarino y consiguió eso, pues las dos paradas de Falcón que fueron muy buenas. A partir de ahí es lo que cambia, lo que hablábamos un poco de la pizca esa de suerte, del 1-0, se pasa al 0-1 con una contra de tres toques, un pase maravilloso de Carlos Martínez y una muy buena definición de Maná. Y luego, tras el gol del Hércules, sí que se equilibra todo un poco más, el Hércules domina, el Hércules ya se le ve que está un poco más cansado, físicamente se nota que hay jugadores ya que le pesan un poquito las piernas, y en esa jugada que comentaba Carlos, que siendo el minuto que era, el Hércules tiene que acabar la jugada. No acaba la jugada, le monta la contra el Villarreal y se genera esa falta, y luego ya el gol que acabamos de ver. Y luego, pues, cosas que pasan. Pero yo también destaco que después del gol del Villarreal, el Hércules es capaz de morir en área contraria. De hecho, hay una casi ocasión de Paul Rouget en el minuto 90 y de ahí se genera el córner y luego lo que ya hemos visto de Juan Juanita al final es fútbol. No es muy habitual que suceda, pero sucedió hoy y fue a favor del Hércules. Esta es la parada que decís, buena parada de Falcón, pero viene de un error, de un despeje malo. Sí, pero bueno, al final hay que darle también el mérito que se merece porque muchas veces nos acordamos de los errores del portero, pero también tienen intervenciones que salvan puntos, como es este caso. Y hay que reconocer que aquí Falcón está muy acertado. Falcón, este año, en este segundo tiempo, lo que vemos son dos goles que el año pasado le hubieran metido al Hércules. Sobre todo el primero. El primero es el típico, que el Hércules está atacando. No marca y en la siguiente jugada, a la contra, le hacen el gol. El Ontinia metió un gol así el año pasado en el helicóptero. Sí, de hecho, bueno, voy a retomar lo último que ha hecho Dani que la jugada que precede al gol de Juan Juanitos, el Paul Rouget, acaba en córner y ahí viene a decir que el Hércules termina en la área contraria. Eso es un dato positivo. Luego, que hubo fortuna, sí, pero la fortuna es también para el que la busca. Y el Hércules la buscó y la encontró. Yo creo que ganó merecidamente. Quizás se vio ganar de otra forma más holgada, como el pasado domingo, lo importante son los tres puntos, da igual ganar 3-0 que 2-1, son tres puntos. Y bueno, la fortuna se basó en el posible 1-0 del Villarreal B, quizás fue la jugada más apurada que tuvo el Hércules en esa área. Despeje, Carlos Martínez da un pase magistral que Maná define también de forma muy magistral. En resumidas cuentas, yo creo que el Hércules mereció los tres puntos, al final hubo fortuna, sin duda, pero lo he dicho, repito, la fortuna está también para el que la busca. Y el Hércules la buscó y al final la encontró. Hay una cosa que ha cambiado respecto al año pasado. Y es que el año pasado, cuando decíamos resultados y clasificación, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza. Ahora llevamos dos jornadas y de momento lo vamos a repasar enseguida. Esos resultados de la segunda jornada y también la clasificación. Y que si más lejos, perdón, editor, les damos 6 puntos al Barça B y al Villarreal B, que en teoría son outsiders para estar en playoff. Eso dicen. Así es, vamos a verlo ahora enseguida porque tenemos por ahí los resultados con Kense 2, Sabade y 0, Ebro 0, Badalón a 0, Barça B0, Egea 1. Vaya sorpresa, Ontinien 2, Castellón 1, Cornella 1, Atlético Levante 0. Parece que el Cornella sigue en esa buena dinámica que ya tenía en temporadas anteriores. Por cierto, marcó Pérez Martínez, el exjugador del Hércules, el tanto del conjunto catalán. Es lo que el chico, pues oye, si marca, también hay que decirlo. Aquí dejó huella, el tiempo es tú. Vamos a pasar a la segunda parte. Atlético Baleares 1, Arcollano 0, Español B1, Lleida 1, Peralada 0, Lot 1, Teruel 1, Valencia Mestalla 0, Villarreal B1, Hércules 2. El Español y el Lleida dos de los equipos que persiguen a los primeros clasificados de una clasificación que vamos a ver enseguida porque ya la tenemos aquí con el Conquense primero con 6 puntos, Hércules también con 6. Por detrás, Español B3 con 4, cuarto Lleida con 4, quinto Cornella, Atlético Baleares, Solot hasta el séptimo. A partir de la octava plaza con 3 puntos, Atlético Levante, Alcollano y también Valencia Mestalla. Más abajo, Ontiñen, Tejía y Teruel también con 3 puntos, décimo cuarto el Castellón, décimo quinto Peralada, Sabadell y Badalona, todos ellos con un punto. También el décimo octavo Ebro, sin puntuar dos de los favoritos, Villarreal B y Barça, que es una de las sorpresas, amigos, de este arranque liguero. Ya se decía que eran dos filiales que habían tenido que reestructurar mucho sus equipos y que les iba a costar arrancar, sobre todo al Barça, que ha metido mucho juvenil. No, ya Villarreal también, ayer Planaguma destacaba un poco que el filial está en construcción, que es un muy buen equipo, que tiene el medio de individualidad, pero que como colectivo, como grupo, le va a costar todavía un poquito. Hombre, son seis puntos que están muy bien. A mí lo que me llama la atención es que hay siete equipos que no han perdido, de los que solo dos, que son el Recurio y el Conquerse, cuentan sus partidos por victorias. Y, por supuesto, los dos filiales que están ahí abajo, que están llamados hasta dentro de los cuatro premios. Lo bueno de recibir ahora al Español B la semana que viene, sábado a las 7, por cierto, creo que es abrir ya, empezar a hablar un poquito de distancia, si nos ha fastidado a todos, un poco acostumbrado, no, por el partido de la selección, es que lo ponen a las 7. Simplemente que la victoria frente al Español B ahora sería positiva, para intentar ya generar un poquito de espacio en play-offs. Y el Hércules gana, que ojalá gane, sería 9 de 9, y vamos a ver qué equipo, quitándolo con Quense, no hay otro equipo que lo pueda hacer. Entonces ya estamos hablando de una brecha mínimo de tres puntos, con los cuartos, quintos clasificados. Y yo sigo diciendo lo mismo que dije en la anterior lecturidad. El Hércules está capacitado para ser primero, pero quizá con la trascendencia o con el desarrollo del partido de ayer, lo más normal hubiera sido un empate. Entonces ya estás hablando, en vez de hacer 6 de 6, ya haces 4 de 6. Que si se llega a diciembre cuarto, tercero, con aspiraciones, el primero no nos tenemos que volver locos, porque este Hércules creo que está demostrando que tiene muchísima capacidad para entrar en play. Lo importante es ser primero en la jornada 38. Entonces, bueno, pues si eres tercero o cuarto en Navidad, pues evidentemente hay que seguir apostando por quedar primero. Pero sí que es verdad que me interesa estar primero, que las hemos visto ya aquí. Luego volveremos sobre… Acordaos de Pacheta. Luego volveremos sobre eso de ser primero. Rodríguez, a ti sí te han fasido el tardeo el sábado a las 7. Pues bueno, pero ya estoy acostumbrado. Y nada, sobre la clasificación del Hércules, pues da gusto, ¿no? Verse en los puestos altos después de dos años bastante malos en los que presencia en puestos de play-off, pues en contadas ocasiones. Entonces, pues eso, da gusto ver al equipo, pero sobre todo, más que la clasificación, son las sensaciones que son muy buenas. El equipo está haciendo muy buen fútbol. Se ve que hay equipo para pelear a final de año por… No ese primer puesto a lo mejor, pero sí que por una de las primeras cuatro posiciones, pero yo creo que este año el Hércules va a ser uno de los candidatos a pelear por la primera plaza. Y es importante que desde el principio no se vayan escapando puntos, sobre todo si los tienes como ayer, los tenían ganados en el minuto 85. Chacón, siempre es mejor que te persigan a tener que perseguir. Por supuesto. Lo que el Hércules, lo que tenemos, ya que cuando hablamos del Hércules, hablamos de nuestro equipo, tenemos que aprovechar esta racha tan buena de inicio y tenemos que sacar el mayor número de puntos posible. porque evidentemente luego todo no va a ser como el inicio. Luego habrán los clásicos baches. El Mallorca mismo el año pasado lo tuvo a medida de la segunda vuelta. Pero claro, como tenía el colchón, era tan amplio, pues no importó. Entonces tenemos que sacar el mayor número de puntos posible y ahora mismo el Mallorca tiene que ser nuestro reflejo. Intentar meternos arriba, ser primeros y meter puntos, que ya vendrán luego la época de vacas flacas. Hablaba la semana pasada con un entrenador que conoce bien la segunda B, no voy a decir quién porque no le gustaría, y me dijo, este año el Hércules lo tiene todo para ser primero. ¿Estáis de acuerdo? Hombre, es primero ya. Sobre todo por los rivales. Es buena sensación, pero luego también parece que como que el grupo no es el del año pasado, evidentemente, que no hay dos equipos. No está en el Chi, pero bueno, está el Barça B. Sí, hay dos líderes que van a estar ahí, yo creo que van a estar ahí arriba. Sabemos que el Lleida está siempre, no llega, pero siempre está ahí y parece que este año está enganchado. Cornellà, lo habéis comentado, está en el grupete. El Alcoyano, pues, está ganando un partido y te ha perdido otro mes. Le ganó al Barça B en la primera jornada y te ha perdido. Quiero decirte, bueno, el Baleario suele estar en la parte alta también. Está ahí a parte media alta. El tapado, ¿no? El Baleario es el tapado. No sé, yo creo que es un grupo que desde luego no tiene que ver con el del año pasado y que por tanto debe aspirar sin duda a ser líder. Es que los números, claro, si quedas primero tienes el ascenso prácticamente en el bolsillo. Lo tienes que hacer muy mal en la eliminatoria de campeones. No muy mal en la eliminatoria de campeones, lo tienes que hacer muy mal en el periodo para no ascender porque en la eliminatoria de campeones te puedes cruzar un buen primero que te deje fuera, pero luego tienes dos opciones, dos eliminatorias más, teóricamente, con una ventaja además de campo contra el rival que ha quedado cuarto, tercero o segundo. En fin, las opciones son muchas. Jugar la definitiva, la juegas como local. Entonces, yo creo que el Hércules debe intentar, yo voy a intentar de todas, de todas, este año sí ser primero porque te da un plus. Martual, antes de que tú que eres muy del tardío de los lunes y sabemos que nos tienes que dejar un poco antes, antes de que te marches, ves los equipos que hay en la clasificación y ves al Hércules con muchas posibilidades de ser el primero. Sí, ya lo decíamos antes de que arrancase la liga y yo sigo reafirmando. Otra cosa es que luego funcione, pero creo que ahora recibes a Español B, luego sales a Ebro, luego tienes que jugar contra Teruel y Cornellá. Quiero decir, de los próximos rivales, los filiales siempre hay que tener el respeto, pero es que el Cornellá es el único así destacado porque tenemos recorrido ya en segunda vez y sabemos quién es el Cornellá. Cuesta ganar al Cornellá. Cuesta ganar al Cornellá y sobre todo en su campo. Pues sin pano. Claro, pero sí que es cierto que Teruel, Ebro, Teruel en casa, Ebro fuera. Estrabosa también. El campo del Ebro. El Ebro se nos da mal, ¿eh? Se nos da fatal. Fatal. La diferencia este año puede estar en el Rico Pérez. Allí no ha ganado. No, pero el punto. Todo derrota el gol. No, la tendencia este año tiene que ser que donde voy el Ebro no tiene que perder. O sea, sinceramente, tiene que ser así. La forma en que sale a los partidos, pues está saliendo ganar, ¿eh? Está saliendo ganar. Los dos partidos han salido ganar. Eso es que no salga, pues ha salido ganar. En estos campos había, a lo mejor, otras temporadas que la diferencia era que salía y salía al 0-0. A lo mejor este año, pues... Secula, ¿no? Ya que hacer un golito, 0-0... El empate ayer, el año pasado, probablemente el Viera va a ayudar. A madurar el partido con la Mosila y el Paraguay. ¿Veis a la Lugures primeros? Sí, sí, por la estructura del grupo, como lo que comentabais, que no hay transoceánicos, ¿no? Como el Elche y el Mallorca, que bajan de segunda y tienen la... Me ha gustado transoceánico, perdón, perdón. Ha llevado a los equipos... Transoceánico, transatlántico. Hay submarí, hay submarí, transatlántico, ¿no? Portaviones... Y bueno, no están esos equipos en el grupo y yo creo que el transatlántico es el... El titánico. El titánico, titánico, titánico. Y yo creo que sí, ¿no? Por lo que decía, de que tiene muy buena plantilla, se ha hecho muy buen equipo, hay banquillo este año para aguantar los 38 partidos y los play-offs y yo creo que sí, que el Hércules puede aspirar a ser primero. Yo quiero saber cuánto nos dicen que se ha gastado el Hércules en plantilla este año. Porque estoy muy intrigado, porque tiene que ser mucho dinero. Es que banquillo, fijaros, Paco Candela y ahí el Fred Miranda. Es que son dos pedazos de jugador. Es un fondo armario tremendo. No se nota en asunto, que sale uno que sale otro. El Mallorca el año pasado creo que eran casi 3 millones de euros, sino 3 millones de euros en plantilla y el Enche 2 y pico. Es normal porque, en fin, venían con la ayuda del descenso y demás. Pero es que a plantilla del Hércules 800.000, 900.000, 670 y pico mil en los últimos años. Esta plantilla no puede valer menos de un millón y medio. Vamos, y tiro por abajo. Digo millón y medio porque creo que nos van a decir que vale un millón y medio. Es que las últimas referencias, si todos recordamos, cuando Ramírez se plantó con las negociaciones de Hacienda, cuando se sabía que no iba a entrar en play-off, él dijo que la plantilla iba a estar presupuestada en un millón y medio. Eso se hace dos temporadas sin un millón y medio. Sí, pero luego el presupuesto y las cuentas te dicen que se han gastado casi, casi, casi un poquito más del 50%, pero yo quiero ver, a ver, porque esta plantilla no vale mil y medio. Bueno, pero tampoco te creas que puede ser de 3, 3 y medio. No, no, desde luego que no sea de 3, 3 y medio, seguro que no, pero que puede estar cerca de los dos, sí. Y eso supone más del doble. que os gusta mucho todo a tema polémico. Y la jugada de Falcón, pero Oscar, si queremos salir de esta categoría hay que arriesgar. No, no, si es lo que hay que hacer. Hay que arriesgar. Es lo que hay que hacer. Y fichar buenos jugadores. Sí, sí. Vámonos con la jugada de Ismael Falcón. Con el tardeo se va a ir la hora en nada. El tardeo son los sábados. Vámonos con... Todos los días. Todos los días son sábados. El lunes es el nuevo sábado, Chacón. Vamos con la jugada de Ismael Falcón que fallaba en la jugada de la falta. Aquí lo vemos. Luego vamos a ver la imagen detenida porque se queja, pero obviamente él deja muchísimo espacio entre su posición y el palo. Ahí vemos el lanzamiento de nuevo. Se queda mirando. Mi duda era si había tocado alguien ese balón. Entra limpio. Y yo creo que ya lo que termina de rematar el desajuste de calamidades es que Falcón se pasa a la izquierda. Ahí está. Fijaros toda la distancia que deja Falcón porque ni siquiera es que se haya movido ya. Es que ese momento está parado y claro... Es que se veía en televisión se veía que acababa. Pues fíjate, Jojo, se veía que acababa. Yo entiendo que un portero pueda tener la intuición de por dónde va a ir el balón. Pero creo que aquí no es intuición. Es que está mal colocada. Se la juega probablemente pensando que va por encima de la barrera y luego también a lo mejor igual piensa que si no se la pica por encima de la barrera que a lo mejor en el palo largo se la va a poner colocada y no con fuerza. Pero es que va con fuerza. Es que le pega fuerte el quintillo. Le pega fuerte. Pero yo creo que todos coincidimos en que si la mete por encima de la barrera es un golazo. Y ahí poco más se puede hacer si te la tira por encima de la barrera. Pasa la barrera y si pasa la barrera pues es un golazo y ya está. Pero viendo la situación ahora mismo que te la meten por tu palo das un paso a la izquierda y luego aparte de todo estás en una posición que dejas un metro entre tu palo y entre tú y el palo es que desde allí en directo se veía muy claro la gente lo vio muy claro enseguida. Por televisión se veía que entraba. Es poco estética la postura de Falco también el gesto con las manos. Sí, pero es que además parte de una posición intermedia dentro de la portería y luego aparte de dar ese pasito lo que decís al otro lado y entonces ya se queda totalmente descubierto el palo del portero. Incluso antes de dar el paso que hay en la distancia. Está en medio de la portería cuando tú tienes que poner la barrera al lado natural digamos y tú quedarte cubriendo tu palo y ese es el problema yo creo en esta jugada que Falcón está mal colocado. Viendo ahora hay dos jugadores pegados a la barrera del Villarreal que lo que hacen es dificultar un poco la visibilidad. Pero eso se hace siempre. Sí, sí, pero ahí tú cuando quitas a un jugador que puedes un jugador externo entra por el lado de Samuel del Villarreal. Entra por la parte del jugador del Villarreal. Pero motivo de más para quedarte en tu palo. Pero ahí en esa situación por ejemplo yo hablo desde el libro desde los libros no por otra cosa coger la marca que está pegada a la barrera y desplazarlo porque si el balón va ahí un jugador lo va a despejar ¿sabes lo que quiere decir? Justamente coges una marca por fuera la pegas a la barrera y lo que haces simplemente es que esos jugadores que están tapando la visibilidad lo cambias por un jugador o ahí la típica rift y rafel que está dentro del área que el árbitro siempre pite y te dice oye no hagas más que te pito penalti. No sé si estáis de acuerdo Sí, que se mueve el jugador del Villarreal hace como pantallas Ahí, ahí, ahí justamente ahí si tú tienes una marca por fuera perdón, si tú tienes una marca por detrás que lo que hace es precisamente habilitar la visibilidad a Falcón eso es un Es un pelotazo el jugador del Hércules Claro, no pasa A lo mejor yo no sé siempre hemos dicho yo creo que ayer lo comentábamos con Alex yo creo que lo que intenta a lo mejor Falcón lo que espera es que no le hagan el gol de la jornada al final el gol de la jornada se lo hace en su portero pero que piensa que no, que no me la pique que si me la pica en cualquier caso también hay que decir que Falcón salgo buenas paradas a lo largo de todas formas la jugada anterior al gol del Hércules es a Enric lo que es incomprensible es que no la mete adentro es que se mete él dentro de la portería es una cosa increíble y a partir de ahí bueno pues sí que le sonreye la suerte o no le sonreye porque desde luego el pase de Carlos Martínez de suerte no tiene nadie la definición de Maná tampoco Ahí es donde vamos ahora al gol de Maná había debutado hacía como 10 minutos que había entrado al terreno de juego y el pase de Carlos Martínez es sencillamente espectacular aquí lo tenemos también esa jugada esto normalmente acaba en gol salvo que sea el Hércules que acaba en gol en contra del Hércules pero esta vez es justo al revés y este pase es increíble si es que son tres toques y ahí mira es que encima la amortigua con la chepa es que ni siquiera es que Maná ya sale corriendo antes del pase ya está corriendo el pase tiene la fortuna de que le cae justamente a la espalda y el valor le rebota para adelante se pone manifiesto una compenetración entre Carlos Martínez y Maná tremendo dos tíos ahí pues claro llevamos cuatro cinco años ya cinco temporadas y no teníamos una pareja delanteros que demostrase no solo que tiene pegada que tiene gol que tiene calidad que los hemos tenido con calidad que es que además vamos la jugada habla por su sola y eso es una habilidad técnica de las muchas que tiene Carlos Martínez que solamente ayer le conté un balón perdido el pase de categoría superior como ponga de moda Emana ese baile nos vamos a echar unas risas en el rico pere el baile es el de Griezmann creo no sé si es el mismo que el de Griezmann o no en cualquier caso me fascina este pase el pase es brutal y estos son puntos es decir Carlos Martínez y Estefano Emana son puntos el gol que ponía por delante al al Hércules en su debut decía Plan Agumá que lo había tenido que que lo había tenido que frenar parece danza de la lluvia no le salió muy bien porque me parece que no llovió pero vamos pero es lo que Plan Agumá decía que lo habían tenido que frenar en la semana anterior porque tenía muchas ganas y bueno al final venía de unas molestias ¿qué vas a decir el baile? que se tienen que frenar el baile no, no creo que ese baile lo tienen que frenar pero por otros motivos y al final Emana salió con ganas de comerse el césped sí, hizo muy buen partido el tiempo que estuvo Emana salió desde el principio a azafarse ahí un poco con los otro tiro también frenizando el partido que se le fue un poco bastante diría es un pase de categoría superior pero de categoría superior de parte segunda alta también está jugando en un campo donde te deja jugar es una contra hay que tener esa misión por cierto hemos despedido a Carlos Bartual se ha ido a bailar después de ver lo que ha hecho Maná hablamos de Carlos Martínez el goleador Carlos Martínez ha participado sin marcar en todos los goles del Hercules sin haber marcado es decir ya no es los goles que él pueda meter que todos sabemos que al final se va a ir a los 15 goles mínimo es lo que este tío va a meter 15 goles yo me la juego son los que te puede dar si mete 15 goles con lo de Maná y la aportación de la segunda línea yo creo que podemos estar perfectamente como líderes como campeones en el Olot también que lo ficha en el Olot también marcó 15 o 16 goles el año de Olot hacía unas cuantas temporadas de hecho me cuentan que Carlos Martínez era muy reticente en su momento a salir del Olot es decir él tenía oportunidad de haberse ido a otros clubes y él no quería moverse del Olot tuvo que llegar al Villarreal a hacerle una oferta que me imagino sería irrechazable y a partir de ahí ya le cogió el gustillo y de Villarreal se fue a Japón pero es un jugador que no tenía no tenía intención en su juventud de salir de Olot pero allí ya se hinchaba a meter goles y le estamos viendo quizás físicamente no al 100% pero a pesar de todo las está teniendo y los está dando yo creo que es su forma de correr el aspecto lo decían ayer el minuto 35-40 decían se ha lesionado Carlos Martínez todos en la grada nos llevamos las manos en la cabeza aparte que ya en ese minuto final de la primera parte ya estaba bastante cansado por lo que digo la presión que había hecho el equipo tan intensa pero no luego es verdad la forma de él que tiene o el andar que tiene que parece que va a cojo pero que no es así que luego vuelve a pegarse una carrera a máxima intensidad y yo creo que Carlos Martínez es un jugador capital para el Hércules este año le va a dar muchísimo y es un jugador que tiene muchísima incidencia dentro de los partidos tanto abriendo a banda recibiendo balones controlando balones es muy difícil que pierda un balón y luego en cuanto esté un pelín acertado de cara a puerta yo creo que le va a aportar muchísimo al equipo yo me quedo con una jugada y es la del pase que le da Chechu que lo deja prácticamente mano a mano que ahí sí que se le ve que llega un poco al límite que no puede rematar bien porque después de la carrera que se ha pegado llega un poco al límite y dices le falta un poquito para estar al 100% ahora el día que está al 100% toda esa es la parabencia porque se había pegado eso pues una contra había corrido muchos metros y llegó al mano a mano con el portero pues bastante fundido pero así luego también el buen entendimiento que tuvo en la primera parte con Chechu fue el mismo que en la segunda con Emana y al final pues eso generó él solo prácticamente tres ocasiones de gol o bien las tuvo él o bien las generó el propio Carlos Martínez y al final se cumple un poco lo que hemos venido hablando que para una vez es así sobre las características de los jugadores que afirma Lércules es decir vemos la calidad el nivel en el pase por ejemplo de Carlos Martínez y la potencia y el empuje de Estefan Emana que bueno por ahora desde luego se cumple ayer desde luego se clava en ese primer gol las características principales de su otro jugador los extremos no estuvieron como el día de los tines las bandas estuvieron un poquito regular ni Paul Royer ni José Fran a mí Paul sí que me gustó José Fran la verdad que sí que tuvo menos Nieto y Nan incluso aunque tenía Samuel delante y no sé si pero quiero decirte que los carriles a lo mejor destacaron un club más es que ayer Juanjo Nieto lució mucho Juanjo Nieto el remate creo que de Chichur es un centro desde la derecha lució mucho sobre todo la misma parte lució mucho a Juanjo Nieto yo creo que le gusta es un jugador de mucho nivel desde luego tenemos una suerte inmensa en tenerlo aquí hay que estar muy presente que se acaba el 30 de junio la vinculación con él o sea que va a haber que busque una solución el 1 de enero alguien se lo puede claro claro por eso que antes de no alguien que busque una solución y es evidente que va a lucir mucho en campos como el de ayer porque tiene mucha calidad y bueno ahora ya los dos campos que vienen Ebro y Corrella ahí sí que son un poco campos como dicen de ponerse el mono de trabajo en Zaragoza el campo del Euro es de lo peor que hay la categoría Rodríguez da la sensación de que luce más Juanjo Nieto cuando el extremo o el interior tiene tendencia a ir hacia adentro porque le deja mucho espacio libre le deja el carril para el solo pero la verdad es que se ve también que cuando coge el balón Paul Rouget o intentamente se para adentro pero siempre o con los mediocentros intentan buscarla pero también porque tiene esa capacidad y ese fondo para llegar a la línea de fondo en la primera parte casi todos los ataques vinieron más que por la banda izquierda por la banda derecha tanto por la incidencia de Juanjo Nieto como de Paul Rouget pero la verdad es que sí si tiene un extremo más puro que sí que ataca siempre por banda derecha pues se nota menos pero la verdad es que a la hora de subir él se complementan también muy bien los dos Juanjo Nieto y Paul Rouget aparte que el otro lateral Nani no subió tanto porque tenía para mí el mejor jugador del Samuel nigeriano que era muy peligroso y Nani tuvo que estar más atento a defender que ahora y creo que lo defendió en general alguna vez creo que le dio un balón en la primera parte lo defendió bien siempre yo creo que es a partir de esa jugada cuando ajusta bien la marca cuando se espabila hay un balón que se lo da inmunitariamente y a raíz de ahí la banda izquierda pierde un poco de mordiente pero bueno es normal el día que Roger y Juanjo Nieto se entienden del todo y cuando uno vaya por dentro el otro vaya por fuera y al revés la defensa se va a volver loca es un equipo que ya te digo es que estamos viendo una evolución clara pero con confirmación de sensaciones que se venían mostrando antes de la pretemporada el caso de Paul Rouget lo hemos comentado aquí más de una vez el gol al Murcia el partido de la Lucía Juanjo Nieto en la Lucía ese doble pivote quiero decirte que esos dos medios centros y luego Carlos Martínez la calidad de la que hace de la que hace gala y la potencia de Maná es decir se van confirmando muchos de los detalles que ya había dado muestra el equipo durante la pretemporada pero se lo confirman de la mejor manera que es con victorias es que es ideal yo creo que no nos podemos quejar de nada ahora mismo fíjate que hemos perdido a Paco Candela y ayer no se notó y ayer no se notó porque Franjo estoy yo con Fran Machado pero lo tengo al pobre Fran Machado Fran Miranda por cierto que planta tiene Fran Miranda en el campo tú que lo viste muy alto pero también muy buen criterio con el balón contentio micharraco para mí incluso por delante de Diego Benito es decir no solo estaba Diego Benito no estuvo mal creo bastante juego sí pero que no yo incluso creo que que estuvo al borde de la segunda tarjeta yo creo que no era tarjeta también la amarilla le condicionó un poco pero y luego la jugada no pero si hubo una jugada que incluso los de Villarreal TV decían que era segunda tarjeta yo creo que no era segunda tarjeta la entrada no es no es no es tan tan grave digamos como para amonestar ha habido por segunda vez ha habido ciertas quejas sobre el caserismo alguna cosita a ver es la televisión del Villarreal es normal que vaya a los Villarreal lo entiendo que Tony Alegre y el compañero cobran del Villarreal y evidentemente tienen que sus comentarios son parciales hacia el Villarreal en la red de prensa del postpartido del delito de Valencia de Valencia Levante Valencia también el narrador de la radio oficial de Levante también se luce pero bueno son intervenciones partidistas porque representan a un medio partidista una vez el elbues crea su propia televisión pues al que pongan pues lógicamente pues tienes que narrar como tienes que narrar se lo ponen a narrar a alguien de forma imparcial se lo comen a los aficionados con Real Madrid Televisión y los tienes a todas horas el amigo no quiero repetir otra vez ya en Radio Nou Villarreal ya era el hombre tiraba para casa pues ahora tira más vamos veréis el fin de semana con el elbues vamos a dejar a los narradores de Villarreal TV el partido 1-2 se acaba como se acaba suerte justicia poética el fútbol es así el Hércules se mereció esa victoria yo creo que el Hércules merece la victoria de otra manera yo pienso que debió llegar de otra forma de otra manera pero la victoria si algún equipo hizo méritos para llevarse los otros puntos fue el Hércules bajo mi opinión sin duda alguna en la primera parte es que se pudo el Hércules 0-1 o 0-2 pues que tuvo tres ocasiones mano a mano con el portero fueron claras y luego como digo en la segunda parte del partido se equilibra un poco más y tampoco es que hubiera muchas ocasiones del Villarreal sí que son más llegadas que sobre todo esa que saca Falcón porque el otro es un disparo de larga distancia y el Hércules tiene la de la contra y tampoco tiene muchas más en la segunda parte pero como digo en la primera parte sí que tuvo más entonces yo creo que el resultado fue justo la victoria fue justa yo creo que la victoria es justa desde luego que el Hércules hace méritos para marcar más más tres dos goles con las jugadas de la primera parte pero igual que en la que en el primer partido de liga dijimos bueno si hubiera empatado nos llevamos con buenas sensaciones muy buenas sensaciones yo creo que ayer el empate nos hubiera llevado a lamentar que a falta de cinco minutos nos ha metido un gol en un error defensivo de tu portero y demás bueno un error coletivo porque la falta de más se genera por eso porque no baja los jugadores es una pérdida avanzada pero tampoco hubiera supuesto un grave descalabro porque en cierto modo habíamos visto hemos visto la evolución positiva o que se mantiene ese nivel pero desde luego resulta es justo y la suerte hay suerte porque desde luego el segundo Hércules es fruto de la suerte pero la suerte se busca como ha dicho decía Juanjo Nieto si se busca hay que buscarla y la buscas como pues eso yendo hasta el final generando la ocasión esa del córner ellos te pegan ese despeje tú respondes con otro despeje que se va a poner por cierto el primer gol de Juanjo Nieto en el Hércules que está y de qué forma aunque ha sido muy importante Manteca tú que eres de los míos 6 de 6 tú ahora tienes que estar pensando qué va a pasar malo porque esto no puede ser normal en el Hércules el vértigo el vértigo no a ver yo lo que tengo es yo y los que son de nuestra quinta se acordarán sobre todo del Hércules de la 95-96 que engancha un montón de jornadas ganando al principio que nos pilló en primaria claro exactamente más o menos en parvulario entonces claro evidentemente cuando tú empiezas fuerte y cimentas una buena posición en la tabla con puntos con resultados muy positivos es decir victorias encadenar muchas victorias demuestra que un equipo solvente tanto en casa como a domicilio pues eso mandas un mensaje a los rivales rivales directos y evidentemente te distancias en la tabla no de ellos solos sino también de otros equipos que pueden estar por ahí de esa quinta plaza porque aquí a fin de cuentas se trata de quedar entre los cuatro primeros porque incluso hasta el cuarto ya asciende lo vivimos con el Cádiz aquí pero bueno asciende pero es importante quedar primero queda segundo entonces bueno pues yo creo que lo importante ahora mismo es seguir con esa euforia que convertimos en ilusión según plan Agurman ahora o que aconseja y bueno pues seguir pensando que los partidos de casa son innegociables y que gananlo todo y que fuera de casa pues bueno puede pasar como ayer que se gana y puede pasar como ayer que también estuvo cerca de empatarse si ganan en casa el empate fuera el empate la media inglesa te va a valer y en este grupo que aparentemente parece no lo sé que bueno aparentemente no está claro que no es el del año pasado y está claro también que puede haber una clase media importante pero que se ve este punto es entre sí y si tú te sabes diferencia distanciar en ese sentido y lo ideal es eso es hacer ferrón hacer colchón al principio pues bueno yo creo que que tiene mucho futuro y hay que ser hay que pensar en el partido a partido pero pensar también en el medio plazo yo creo que es que ahora mismo es que ahora mismo el grupo actual el equipo más histórico es el sí bueno pero tú sabes que eso a veces nos ha valido poco años antes porque es cierto que el año pasado tienes al Mallorca y al Elche que los puede situar en un plan si en Mallorca compiten contigo en historia pero pero los años anteriores no estaba el Elche y el Mallorca y tampoco te ha valido mucho es cierto entonces pero bueno siempre había algún equipo también el primer año el Nástic de Tarragona o el Barça B un buen Barça B porque esta año está el Barça B la mayor suerte que ha tenido el Hércules es que ha enganchado a los dos filiales más peligrosos a priori en plena reconstrucción esto te pilla con el equipo que probablemente sean muy peligrosos porque además ayer vimos el Villarreal que es un buen equipo y es un equipo que con poco que vaya cogiendo automatismo pues yo creo que va a ganar muchos puntos porque tiene futbolistas importantes vaya a mí estar y verdad yo creo que es un sorpresón claro no creo que vaya a haber muchos equipos que ganen en el mini-study a lo mejor el Hércules llega y gana o el Coquense yo no sé pero que claro si ahora están perdiendo esos puntos o si les cuesta arrancar todo lo que pueda aprovechar el Hércules pues bienvenido sea y hasta que dure la racha ojalá que el Hércules sea capaz de sumar 15 la racha hay que exprimirla al máximo cuanto más tarde en llegar la primera derrota es fundamental hay que exprimirla al máximo porque en gran medida un porcentaje de ese colchón que puede tener el Hércules cuando llegue el mes de enero el mes de febrero cuando lleguen las vacas flacas en la semana santa a lo mejor bueno pues puede ser lo que se haya cosechado en el primer tramo de competición el primer tercio entonces si ese primer tercio pues si la vaca si sigue dando leche mientras dé leche genial y acordaros de lo que hizo el Mallorca el año pasado que era que cuando no ganaba tampoco perdía empataba y seguía sumando pues puntito puntito cuando no podía ganar y al final eso coge un colchón porque sumaba en todos los partidos ya fuera tres puntos o un punto pero acababa sumando el Hércules tiene también que ser capaz de conseguir eso que cuando venga esta racha tan positiva y se pueden ganar los partidos oye el Hércules tiene equipo para salir a todos ellos a ganarlo y cuando no pueda ganar pues empata y sigue sumando el Mallorca le sirvió también para un poco dosificarse también es decir en la segunda vuelta tuvo una segunda vuelta en la que yo no sé los puntos pero en la segunda vuelta administró no es que administró solo las ventajas sino también las fuerzas y eso pues bueno al final pues eso te lo da la suerte que has tenido bueno la suerte en el sentido te lo da el hecho de haber hecho un buen primer tercio de competición que se fue para arriba Planagumá no pudo estar en el banquillo tiene dos partidos de sanción lo hemos nombrado muchas veces ese efecto Planagumá la ola positiva y esa cara en las fotos que sube el Hércules en el vestuario y sobre todo la prenda que lleva la lleva empapada parece que haya jugado también parece que haya jugado como sea la misma la prenda se va a ir andando un día de estos y a banquillo no los dejo tranquilos porque desde la grada sí que pudimos ver dónde estaba estaba al lado de Tomás Moya en la parte de la preferencia en la tribuna en la última fila y cada vez que me fijaba yo estaba hablando por teléfono pero es que se le veía que como que estaba dando las órdenes él desde la grada pero con el teléfono dijo que no lo vio le pilló bajando al vestuario el gol no lo vio no lo vio pues se llevó una agradable sorpresa según el club no había ni teléfono ni pinganillo ni demás porque se ve que en la católica no lo sabía ya lo sé pero yo se suponía que sí que estaba yo creía que estaba permitido lo he visto en primera vez lo he visto todo en fútbol profesional pero parece ser que que la ya pero que esa cosa ya pero abajo la cuestión es arriba porque el que está arriba puede estar hablando con la novia pero el que está abajo es el que está al banquillo entonces pero bueno no sé en cualquier caso también yo acompañado de otro miembro del cuerpo técnico que cuando los jugadores suplentes estaban calentados sí que bajó también a la vaya más cercana a donde estaban calentando y también para dar esas indicaciones pero que sí que hubo hubo teléfono si no tenemos imagen del teléfono en el banquillo es que no ha pasado y punto pelota ¿no? si no se ha visto no lo sabemos no lo podemos confirmar el güey es que no que no hubo ningún tipo de comunicación más allá del descanso que se habla con los jugadores que por supuesto desde luego en las imágenes de televisión no se percibió nada yo por lo menos no sé y tenemos un segundo entrenador José Vegard que es muy muy activo lo hemos comentado aquí también en alguna ocasión entonces José le pité yo cuando empezaba a jugar al fútbol el ya destacaba tiene infantil ya destacaba el sábado Hércules Español B después de lo de ayer ¿no tenéis ganas de ver qué ambiente se respira en el en Enrico Pérez? el Español B traerá su motivación es tercero no ha perdido David Gallego de entrenador ha vuelto otra vez a Moja con Moja por cierto y David Gallego que ya acordaros que siempre es el ideal es futbolista del Hércules y que además sale siempre sale siempre echando pestes con la zona además porque le ha pegado algún palo algún atraco ahora tanto que hemos hablado nosotros de arbitrajes y demás pues David Gallego precisamente tiene razones para quejarse y yo creo que va a haber repunte de abonados también en esta semana espero que haya un repunte importante los dos primeros partidos y sobre todo este desplazamiento de la gente a Villarreal yo creo que se va a apuntar mucha más gente al partido del sábado Chacón esperamos mucha gente pues nada esperamos algo más de público que el día de ontien que yo espero en torno a unas 8000 personas tirando para arriba amigos muy por arriba aunque la hora no es muy buena que rápido se pasan las tertulias cuando el equipo gana es como que te falta tiempo para más pero hemos llegado ya a nuestra hora vamos a despedir a nuestros tertulianos de hoy a Manteca lo vamos a dejar 20 minutos más aquí para que cumpla con para que compense el principio para poder facturar 100% así que Manteca un placer tenerte aquí aunque sea a media jornada hasta luego chicos Daniel